...unas fotos de Tales, con esa mujer ya sabes, con Leila No quiero problemas con el inquilino, te doy buen dinero por eso Pero en donde se metió esa niña, ya verá cuando la hay cuenta Ay, lo siento, disculpe Yo te conozco de algún lugar Fue para implorar por mi silencio, que me trajiste hasta aquí, feliz Si no te sientas Si no te sientes hacer De rodillas a pedirme que vuelva De rodillas Félix o vas con Edith y pides disculpas No me disculparé O te echo del hospital mañana mismo Cabello tortura